¡Suscríbete al canal! Ya nos metieron un... ¡Quítate, güey! Ok Llegale, vato Llegale ¡Uy, su puta madre! ¡No mames! ¡Pinche escopeta, güey! ¡Me caga que tenga tanto puto rango! ¡Ah, damn! Ok, pero aquí está el otro sniper Llegale Llegale Ok Llegale, papi Su puta madre, güey ¡Su puta madre! Neta Y ahora es cuando lo noto y realmente el otro güey no estaba tan cabrón con el sniper ¡Uy! ¡Damn it, man! ¡Damn it, man! ¡Oh, shit! ¡I'm dead! ¡I'm dead! Ok, eso fue ya mamada mía Fue desmadre mía El hecho de gritar como niña Pero verga, güey Están todos allá ¿Qué carajo? Ok, necesito Eh, qué verga ¡Ah, su recontra puta madre, güey! ¡Qué joto! ¡Qué joto, güey! Neta, neta, neta Pussy a full Espérate Se la voy a aplicar también Venga ¡Órale! ¡Y! Le di, pero Bueno, no tengo compañeros apoyando Este Neta, hace mucho tiempo que no Que no aplicaba esa Hasta uno se siente culero haciendo eso ¡Órale! ¡Uy! ¡Turre contra puta madre, güey! ¡Güey! ¡No mames! ¿Qué pedo? No le di en la cabeza Pero le di tres ráfagas, güey Y mis compañeros ¿Qué está haciendo este cabrón? ¿Mascando chicle, güey? ¿Papando moscas? Ok Ya Era obvio Me iba a morir Demasiadas granadas He matado como he muerto Estoy casi seguro ¡Ah! Tengo el aguijoneador de la furia, culeros Uy, su puta madre ¡Oh, shit! I'm dead Ok, me agarraron con un arma Que no era la La shida Ok ¡Eh! ¡Qué verga con el respawn! ¡Cabrón! No turbo mames Three for three ¿Por qué haces tus chingaderas, cabrón? A ver, a ver, espera ¿Lo maté? Ok, ok Son mamadas Ya no diré nada Me remitiré a creer Que el universo Ha conspirado En mi contra ¡Uy! Verga Creo que fue mi propia granada ¡Cámara, compañeros! ¡Gámbaro, monitos! ¡Gámbaro! Verga Que putizas Meten siempre En mis partidas ¡Cámara, campero! Tenemos un güey Mascando chicle acá Pero mascando chicle rudo ¡Oh! Combat 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 Kill Mientras mis compañeros Están mascando camote ¡Hup! ¡Ay! ¡No! ¡Torrito! Ok Pendejismo mío Este güey lleva menos uno No mamar Plugs No puede ser posible Me focusean Para que no agarre el sniper Eso no es justo No puedes jugar A este nivel Güey ¡La concha de la lora! ¡No! ¿Por qué, güey? ¿Por qué? ¡Chale! No puedo No puedo carrear Tanto noob Ok Bien Es hora de jugar Con estrategia Irnos de aquí Y no encontrar Mi sniper ¡Qué triste! Ok ¡Fuga! Ok, ok ¡Qué verga, güey! ¿Por qué aguantó tantos? ¡No mames! Ok Neta, ¿qué pedo Con el audio de mi juego? A veces jala A veces no jala ¡No! ¿Qué pedo? ¿Por qué no mido El... El... ¿Por qué no mido El pinche nivel De los mapas, güey? No es posible He muerto Como seis veces Cayendo Bueno, que tal vez Me la mamo, pero Llegale, vato Su recontra Puta madre Ya lo voy a traicionar Verga O que no lo traicione No Puedes jugar Este nivel, güey Estás novato No Pero sí lo maté Ah, no Asistencia Neta, ¿qué pedo Con mi vida, güey? Ya vamos a perder Otra vez Digo, mi culpa no fue Esta vez no fue mi culpa Hice todo lo posible Hice todo lo posible Para acarrear A mi manco equipo Pero bueno No todo es posible Hay veces que no se puede Carrear simplemente Muere Yay Pero bueno Hicimos lo posible Me divertí mucho En la partida La neta Creo que eso es lo más importante Me divertí un chingo Y bueno, gente Pues no olviden dejar su like No olviden compartirlo Con sus amigos Y bueno, pues yo aquí me despido Nos vemos la próxima Y bye Y bueno, pues yo aquí me despido Y bueno, pues yo aquí me despido